Acá hubo tres fallecimientos, de los cuales las primeras informaciones que se tienen es que eran población de riesgo, algunos de ellos no vacunados, con lo cual estaban en condiciones de susceptibilidad a tener la infección y a tener una mala evolución por la infección de gripe. No simplemente eso, y está dentro de los casos estadísticamente habituales para todos los años. Está. Cuando uno se enferma de gripe estos días, ¿hay que ir corriendo a ver qué tipo de gripe tiene? O sea, bueno, yo falté un par de días, tuve gripe, pero no sé qué tipo de gripe. Es probablemente que haya sido gripe A, porque hay una cosa, del 2009 para acá, Erika, los virus que circulan de gripe, la gripe es una enfermedad viral y está producida por distintos virus. La vacuna, de hecho, nos protege contra tres de esos virus, que son lejos los más frecuentes, que producen la gripe verdadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!